Tenemos al director provincial de la defensa civil, don Alejandro Sánchez, en la línea telefónica, agradeciendo su llamada para darnos información acerca del fenómeno. Buenas noches, don Alejandro. Buenas noches, Judy y Nicolás. Buenas noches. Sí, tenemos que informar que ya el Centro Nacional de Operación de Emergencia, a través de la ONAMED, nos cambió de alerta verde a amarilla. ¿Qué significa esto? Que ya nosotros, a partir de mañana, iremos casa por casa, barrio por barrio, de nuevo a decirle a las personas que no esperen a la última hora. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, preparar su ropita, lo que va a llevar a un refugio, y así nosotros poder garantizarle la vida a todas las personas. Entonces, los aguares deben ir de un familiar, amigo, vecino cercano, para que le guarde eso hasta que pase el evento, el peligro. En la reunión que tratamos hoy con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de aquí, de la provincia de España, estuvieron presentes todos los síndicos, y cada uno de ellos tienen el plan de contingencia activado para esos fines. O sea, ¿cuál es la garantía? Que no se pierda una vida por desconocimiento. Nosotros siempre iremos y vamos a seguir asistiendo a las personas, pero esperamos que nos oigan, y si hay que usar la fuerza, entonces la usaremos con el Ejército y la Policía Nacional. Ese fue el acuerdo que quedó, y ese es el deseo del señor Presidente de la República, que no se pierda una vida por negligencia o por falta de autoridad. Se garantiza de que esos bienes serán resguardados por la Policía Nacional, como también la protección del Ejército Nacional. Esa es la garantía máxima, como acordamos también, y más que estar preparado, porque tanto el Ayuntamiento Municipal, como la Gobernación, coordinado con Obras Públicas, pues los siete puntos críticos que afectó al municipio y sus distritos municipales, pues trabajaron afanosamente para ponerlo y restablecerlo como se ha logrado. Ya todos los puentes fueron limpiados, se quitaron los escombros, y están habilitados para que entonces las aguas pasen con facilidad y no haya percance de que se derrumbe vivienda. Claro que podrían haber acontecimientos mayores, pero nosotros estamos preparados para lo peor. A la gente, que Dios nos cuide, sí, pero que hay que saber que Él dijo, cuídate que yo te cuidaré. Es decir, que nos estamos preparando para lo peor, pero que nosotros tenemos que saber y hacerle saber a la ciudadanía que hay que protegerse en los refugios de amigos, vecinos, clubes, iglesias, y por última instancia, las escuelas públicas, que es la última instancia para preservar la vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, don Alejandro Sánchez, director de la Defensa Civil en la provincia de Espaillat, por estas informaciones y recomendaciones a través de La Más Vista, la revista de la noche. Gracias.